Sigamos bailando La vida cuando el sol Está alumbrando La vida temprano En la mañana Moreno, moreno La vida temprano En la mañana Moreno, moreno Se parece a tus ojos La vida que ilumina mi alma Moreno, moreno La vida cuando el sol Está alumbrando Moreno, moreno Tienes unos ojitos Embiagadores Que cuando ellos me miran Hacen amores Moreno, moreno Tienes unos ojitos Embiagadores Moreno, moreno Embiagadores Que si Ojos tan bellos Que ilumina mi alma Soy prisionero Moreno, moreno Anda, ojos tan bellos Soy prisionero Soy prisionero